Me pongo a llorar, me iré a mi corazón, me salgo a cambiar Me pongo a cago en cuello, me pongo a llorar Te he sentido que yo fui Te he sentido que me es un sal Te he sentido que me es un sal Te he sentido que me es un sal Y me reto siempre por querer Te he sentido que me es un sal Y es el amor, me obligaron a olvidar. Y es el amor, me obligaron a olvidar. Y Ecuador, ¿cómo dice? Que este amor ya no es ver, y yo no lo puedo mirar. Este amor ya no es ver, y yo no lo puedo mirar. Tu capricho es tu castigo, y tu abuelo a las pecadoras. Tu capricho es tu castigo, y me condena a este camión. Tu capricho es tu castigo, y me condena a este camión. Tu capricho es tu castigo, y me condena a este camión. Y otro poder, un nuevo corazón. ¡Te vive Ecuador! Y carajo, como dicen en mi tierra.